El Centro Unido Detallista de Puerto Rico, como ustedes saben, es la organización centenaria, 135 años desde fundada bajo el sistema del régimen español y es la Cámara de Comercio Estatal más grande y vieja de Puerto Rico, Longeva. Ahora, dentro de su misión, pues está abogar, educar sobre todo lo que tiene que ver con la libre empresa y a favor de los cuentapropistas, micro, pequeña y mediana empresa. Empresas que a veces nos olvidamos que en Puerto Rico bajo las clasificaciones casi todas son pymes y que representan aproximadamente el 94% del sustento que se lleva a los hogares puertorriqueños. Y esas estadísticas, aunque los industriales van a pelear por las de ellos, pero realmente lo que estamos hablando es que el sustento de la familia puertorriqueña primariamente viene del sector de las MIPIMES. La misión primaria en la que me embarco ahora, este próximo domingo, cuando juramento, es para devolverle la esperanza al empresario puertorriqueño, indistintamente de su tamaño. Una defensa férrea en cuanto a la burocracia, o sea, la defensa del MIPIMES o de cualquier empresario frente a la burocracia y la intromisión del Estado en las gestiones de la empresa privada. Segundo, los centros de servicios múltiples que queremos impulsar en todas las dependencias del quehacer económico de gobierno. Tercero, reducir los egresos de la organización que tiene más de 7.000 socios o cerca de 7.200 vidas, fortalecer la organización bajo la institucionalización del proceso para reducirle los gastos y aumentarle sus ingresos. La economía sigue siendo el primer reto para no hablar de la infraestructura. Ahora vimos cómo se exacerbaron los problemas de infraestructura con la tormenta Ernesto. Los huecos en las carreteras, las inundaciones, las bombas que simplemente no podían bombear la lluvia que cayó del cielo. ¿Cómo vamos a enfrentar un gran siniestro si nos impactase a nuestras costas o si nos impactase el territorio? O sea que realmente la economía es la que tenemos que fortalecer. Y ese es el reto primario y es donde debemos de unir propósito.